¿Cómo viene la temporada? Bueno, Mariana Damiani, preguntarte en primer lugar cómo viene la temporada, ¿no? En la previa hay mucha expectativa. Viene bien, se está recién armando, la temporada cada vez se va definiendo más cerquita de la fecha. Creo que ahora viene el nuevo, el fin de semana largo, que lo consiguieron el nuevo 12 de octubre, que era antes, ¿sí? Ahora el 12 de octubre quedó medio alejado de la temporada del verano. Esto es un poquito más cercano y creo que este fin de semana la gente va a venir a reservar y a buscar propiedades. Hay una realidad que lo vienen marcando ustedes desde hace mucho tiempo, que cambió el paradigma. A la hora de alquilar ya no se reservan ni 15 días, ni una semana, sino que hay alquileres golondrinas, si se puede llamarlo de esa manera, ¿no? Sí, hay de todo. Hay gente que se prepara, que con un poquitito de anticipación y un poquito más organizada va alquilando con un poquito más de tiempo y eligiendo. Y hay quien viene sobre la marcha y, bueno, va alquilando lo que va a ir disponible. Y sí, por ahí dice, imponen los días, ¿sí? 10 días, 12, 15, 8, bueno, lo van armando sobre la marcha. Por suerte hay reservas, hay muchas consultas vía mail. Hay mucho también de los jóvenes solos que quieren venir a Piramar, que, bueno, que la mayoría de inmobiliarios y edificios no lo están permitiendo, digamos, no se está alquilando, pero la familia está apostando de vuelta a Piramar. ¿Han aumentado los precios? ¿La municipalidad pidió congelar los valores con relación al año pasado? Sí, los precios están, el incremento del año pasado es de un 0 a un 10, un 15%, depende de la propiedad. Y si se le hizo algo de la temporada, se recicló, además, de la temporada pasada a esta. Pero la gente es consciente del tema de los valores y, bueno, quiere alquilar su propiedad. Así que pidiendo por demás, no se va a alquilar. ¿La depresión económica en qué se ve reflejado a la hora de alquilar? Se achican un poquito más o vienen, alquilan una casa grande y vienen varias familias a verañar. Bueno, como presidente del centro, en las últimas reuniones en que hemos participado, con un grupo importante de colegas, hemos notado que hemos tenido una mejoría respecto del último verano. La demanda de consultas ha crecido, las concreciones vienen bien, no es lo que esperamos o lo que debería ser, pero estamos muy satisfechos porque, por lo menos, el nivel de consulta respecto al mismo periodo del año pasado ha tenido una mejora importante. Hay muchas consultas, pero ¿cuánto de eso se concreta? Y te pregunto también si se concreta muy sobre la fecha, a diferencia de otros años. No, las concreciones se han venido dando en mejoría respecto al año pasado. Así que esto es bueno porque aquel que consulta no hace una consulta prolongada en el tiempo, hace dos, tres consultas breves y toma una decisión rápida y ya deja cerrado y pactado su lugar de veraneo eligiendo Pinamar un año más. ¿En qué situaciones a la hora de alquilar se ve reflejada la crisis económica que hay en nuestro país? En este momento creo que a nivel cambiario nos ha permitido poder repatriar turistas, poder, o por lo menos, poder retenerlos y poder brindarle una mejora respecto de la calidad de lo que se le brinda de la mano del valor de lo que se le está ofreciendo.